Hola de nuevo, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de MakinDigital Muchas gracias como siempre por vuestra atención, agradezco el interés y las ganas que tenéis por seguir aprendiendo y conociendo nuevas plataformas para generar dinero por internet Vamos a hablar de PancakeSwap y como hacer staking de nuestros cake para farmear en algunos de los pools que tenemos En esta ocasión voy a enseñar yo el farming que estoy haciendo en la pool del fan token de la Juventus y en el token de TrashWallet, el TWT Antes de pasar al teléfono móvil para enseñaros exactamente como lo he hecho, sé que hay gente que ya se conoce todo este proceso También para ellos creo que es interesante porque voy a mostrar las ganancias que llevo Llevo una semana, Binance Smart Chain se puso en marcha en septiembre del año pasado y yo llevo echándole el ojo desde noviembre Lo que pasa es que hasta la semana pasada no he decidido invertir, he estado ahorrando un poquito para acumular mis BNBs Y luego hacer el swap en el propio Chain que tiene PancakeSwap, entonces hasta que he ido ahorrando esos BNBs no me he decidido a invertir Y ahora voy a enseñaros los cakes que tengo metidos y exactamente como lo he hecho Antes de nada estamos en Binance y en Binance en primer lugar porque yo voy a hacer este tutorial con TrashWallet Sé que casi todos los vídeos que vais a ver por internet están hechos con Metamask A mi me gusta más TrashWallet porque es la que suelo usar normalmente, me resulta más cómodo hacerlo con el móvil Como digo, a mi, esto es una opinión, a mi me resulta más cómodo hacerlo con el teléfono móvil Y porque lo tengo más a mano, pues si tengo que hacer un Unstake o hacer cualquier historia Como el móvil siempre lo tengo en mi bolsillo, lo hago rápidamente y el ordenador, pues mira si me voy de viaje O estoy fuera o estoy tomando una cerveza por ahí, pues no tengo el ordenador a mano Entonces el móvil me permite esa facilidad, esa versatilidad Entonces yo lo voy a hacer con el móvil Antes de nada para poder hacer el Staking necesitamos primero conseguir Cake Porque es el token que PancakeSwap permite utilizar con el objetivo de farmear las diversas Bueno en este caso los diversos tokens que tenemos disponibles en sus pools Entonces el consejo que yo daría es comprar BNB y si no tenéis comprado BNB pues intentar conseguir BNB de alguna forma Y luego ese BNB nos lo vamos a traspasar, a transferir a nuestra billetera de Trust Wallet Y cuando nos metamos en nuestro balance de BNB de Binance Lo que tenemos que hacer es seleccionar la red de Binance Smart Chain que es la BEP20 Muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante si queremos que nuestros fondos no se pierdan Esta es la red que yo tengo que seleccionar Como veis comporta un fee muy pequeñito de 0.07 centavos de dólar Bueno en este caso de euros porque yo tengo en euros porque vivo en España Y como yo estoy en España a mi me interesa que hablemos en euros Ese es el idioma que yo entiendo y con el que mejor me voy a manejar Dólares también pero yo quiero euros Porque es lo que necesito yo aquí para vivir euros Entonces ese es el valor de la comisión de la transacción Y ahora dicho esto, sabiendo ya como transferir Aquí pondríamos la billetera de Binance Smart Chain de nuestra Trust Wallet Ahora vamos a pasar al móvil y vemos exactamente como hacer el staking en Pankyswap Y la ganancia que estoy teniendo hasta el día de hoy Vamos a por ello Ahora estupendo, estamos ya en mi billetera de Trust Wallet Como podéis ver ahí se presentan algunos de los balances donde tengo criptomonedas En mi caso quiero comentaros que esta red que veis aquí de Binance Smart Chain Es la que nosotros necesitamos Como veis esta es la actividad que he estado teniendo en la cuenta De las diversas transacciones que he estado realizando Muy importante, esta es la que nosotros necesitamos seleccionar Binance Smart Chain, la primera, no esta de BNB Esta de BNB no me vale Tengo que transferir los fondos a esta de Binance Smart Chain Si yo le doy aquí y le doy a copiar Perdón, a recibir En esta billetera, esta es la dirección de la billetera Donde yo tengo que enviar mis BNBs a través de la red de Binance Smart Chain Cuando esté en Binance, de acuerdo, a esta billetera Y en cuestión de unos, un par de minutos Llegará a nuestro balance Bien, una vez que tengamos nuestros BNBs Siempre recomiendo dejar una parte de ese BNB Sin hacer en Exchange o en Swap Porque la vamos a necesitar para pagar las transacciones El gas que nos pide la blockchain Para poder trabajar con las diferentes plataformas DeFi Que tenemos en internet Necesitamos tener un poquito de balance en BNB Para pagar todas esas transacciones Bien, una vez que esté aquí Recomiendo activar en primer lugar Los tokens que vamos a utilizar en PancakeSwap En este caso es el token de Cake Vamos a acudir a la parte superior de la pantalla Voy a pulsar el botoncito Repito, de aquí arriba, ese de ahí La parte superior derecha Donde veis los dos circulitos con las dos rayitas Y donde pone buscar tokens Voy a poner Cake Vale, como veis ahí ya lo tengo añadido Lo puedo quitar si quiero Pero en este caso lo voy a dejar añadido Una vez que tenga añadido el token De Cake Lo que vamos a hacer Es hacer un swap Porque en este caso nosotros no vamos a tener Cake disponibles Es el caso Vamos a suponer que yo no tuviese en este caso Cakes Pues vamos a irnos a PancakeSwap En la parte inferior de la pantalla En la parte de abajo Vamos a ver un icono que pone DApps Voy a pulsar ahí Y ahora vamos a ver todas las aplicaciones Que tenemos disponibles en Trash Wallet Con las que podemos sincronizarnos automáticamente Yo voy a ir directamente a PancakeSwap Que la tengo aquí Vale, esperamos a que cargue Automáticamente nuestra billetera quedará conectada Si no es así podemos darle a Connect para que se sincronice Voy a pulsar el menú de la parte superior izquierda Y en este caso voy a hacer un trade Porque yo no tengo Bueno, yo ya los tengo Pero en el caso de que vosotros no los tengáis Iríamos primero a la zona de Exchange Y aquí mis BNBs Los voy a intercambiar por Cake Como veis yo tengo Allá aparece el balance que yo tengo en mi billetera de Trash Wallet Porque lo tengo asociado a Binance Smart Chain Lo tengo en mi billetera de Binance Smart Chain No en BNB Si lo tuviese en el cuadro de BNB No aparecería aquí, de acuerdo Tiene que estar en el cuadro de BSC De Binance Smart Chain Que es la red, la blockchain con la que nosotros queremos trabajar Y en este caso voy a seleccionar el token de Cake Si no aparece aquí pues Lo buscáis De acuerdo Pongo Cake Y en este caso ya podría hacer el Suponiendo que le dé al máximo Podría hacer ya el swipe perfectamente Aquí va a aparecer la mínima cantidad de Cake Que voy a recibir Que son 26,82 Y el impacto del precio Os sugiero que el impacto del precio Siempre intentéis que sea inferior al 1% Naturalmente cuanta mayor cantidad de Cakes Yo quiera intercambiar Cuanta mayor cantidad de BNB Perdón Yo quiera intercambiar Más alto será el impacto del precio Y esta es la comisión que se va a llevar Liquidity Provider Fee La comisión para el que suministra liquidez A la plataforma Que en este caso veis esas pequeñas fracciones de BNB Una vez que haya hecho el swap Daremos aquí a swap y confirmaremos la transacción Una vez que tengamos nuestros Cakes Vamos a viajar hasta la pestaña de Pools Y aquí en Pools voy a enseñaros en primer lugar Los Pools con los que estoy trabajando Que son el Pool del Fan Token de la Juventus Vamos a hacer un desplazamiento hacia abajo Como veis tenemos el Vamos a hacer stake de Cake De Ditto De Front Del Helmet que está salido hace poquito Del token logarítmico de Bitcoin Tenemos una serie de tokens El token de Palp T Y en este caso estos son los Cakes Que yo tengo aquí haciendo staking Recordar que llevo menos de una semana Me parece que son 6 días No recuerdo exactamente el día exacto Esto es en una semana Estos, estas APIs que estáis viendo en pantalla Pueden variar como bien sabréis muchos de vosotros Mañana puede estar en 238 Pasado en 255 Va a depender un poco de la gente Que entre en este pool a hacer staking Con sus Cakes Y a un poquito más abajo Este es el staking que tengo Con mis tokens de Trust Wallet En este caso si yo quisiera recoger estos tokens Simplemente tendría que pulsar el botón de Harvest Pulso el botón de Harvest O Harvest Que es cosechar en inglés Y mis tokens confirmo la transacción Naturalmente cuando le da al Harvest Tengo que confirmar el retiro de esos tokens Pasarían directamente a mi billetera De Binance Smart Chain Os sugiero que esto lo hagáis cada 15 o 20 días Y no estéis todos los días dando aquí a Harvest Porque al final Pagando tanto gas Aunque sea muy pequeño Te vas a comer el margen de utilidad Así que no te recomiendo que lo hagas Siempre que queréis también entrar en un pool Aseguraros en detalles Exactamente cuando termina Esto que pone 19.475 Son los tokens que quedan Para terminar el pool Ya quedan muy poquitos Entonces si quedan poquitos Pues no os metáis Porque vais a acumular muy poquito Vais a estar menos tiempo La idea es que entremos en un pool Que tenga una Digamos una buena cantidad De esos tokens En este caso Si yo quisiera entrar en un nuevo pool Como este de la PSG Yo puedo por ejemplo Imaginaros que de este pool Ya no quiero seguir farmeando Estos tokens de Trust Wallet Puedo darle a un stake cake Donde estáis viendo ahí en pantalla Confirmo Ojo Confirmo la transacción Es decir Confirmo que quito esos cake Una vez que estén quitados esos cake Los puedo meter aquí otra vez Tengo que aprobar primeramente el contrato Daría aprobar cake Una transacción Me cobran comisión Y una segunda transacción Para dejar mis cakes en staking La segunda transacción Donde vamos a dejar nuestros cakes en staking Siempre O vamos a depositar nuestros cakes Siempre Cuesta mucho más Las transacciones normalmente De aprobar contratos O de hacer harvests Etcétera Generalmente están entre los 4, 5, 6, 7 centavos de dólar Pero cuando yo quiero depositar mis cakes Para empezar a hacer ese staking Me van a cobrar entre 20 y 50 centavos de dólar Lo digo para que no os asustéis De todas maneras Comparado con la blockchain de Ethereum Es ridículo Entonces dicho esto Ya tenemos explicado un poquito El funcionamiento de Pankyswap Como transferir nuestros BNBs a Trash Wallet Y luego esos BNBs de Trash Wallet En la red de Binance Smart Chain Venirnos al exchange de Pankyswap Si no tenemos cakes Podéis comprar los cakes directamente A través de Binance también O sea que podéis soltar ese paso Los compréis directamente los cakes Nos los pasamos a nuestra billetera de Trash Wallet Y directamente podemos entrar en el pool De acuerdo Aprobamos el contrato Depositamos nuestros cakes Y ya simplemente pues a meternos todos los días Para ver que tal va nuestro staking Y cuando queráis recuperar lo que tenéis en staking Simplemente pues daremos a Harvest A cosechar y listo Y para salir del pool Simplemente daremos a Unstake Cake Recordar que cualquier actividad Que hagáis en esta plataforma Va a requerir la confirmación de una transacción Que implica un coste Que tenéis que pagar en forma de BNB Por eso os sugerí al principio del vídeo Que tuvieseis un pequeño monto de BNB Acumulado en vuestra billetera Para soportar todas esas transacciones Pues nada ya lo estáis viendo Más o menos Por ejemplo aquí en tokens de Trash Wallet 36 vendrán a ser unos 5 dólares Aproximadamente al precio que está El token de Trash Wallet actualmente Y el token de la Juventus Que aproximadamente el momento De estar haciendo este vídeo Creo si no me equivoco Que estaba en 10 dólares Por tanto ya tengo ahí otros 5 dólares Acumulados Posteriormente en próximos vídeos Os iré enseñando también Un Stake que tengo hecho también En Bify Y la plataforma también de Tax Finance Pues Muchísimas gracias como siempre Por vuestra atención Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya servido de ayuda Adiós